Hoy es martes 18 de junio y esta es la información más relevante ocurrida durante las últimas horas en Michoacán. En Morelia, dos personas fueron asesinadas a balazos en la colonia Presa de los Reyes. También en Morelia falla de un cadáver decapitado y con arco letrero en el mercado de abastos. En la capital Michoacán, un hombre fallado muerto en una casa con los párpados de un ojo desollado. En Zamora, un hombre discapacitado fue asesinado con armas largas en un domicilio de Ario de Rayón. También en Zamora, una joven pareja sufrió un trágico accidente vial. Arrancamos con la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113. Yo soy Marcos Morales y con gusto les acompañaré durante estos próximos 30 minutos a hacer un recorrido sobre la información más relevante principalmente en cuanto a seguridad se refiere en el estado de Michoacán. Vamos a comenzar con el municipio de Morelia. ¿Por qué? Porque durante las últimas horas al menos 5 personas han sido asesinadas en diversos hechos. Primeramente, este martes en la colonia Presa de los Reyes, dos hombres jóvenes fueron asesinados a balazos. Dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia irregular Presa de los Reyes, al norte de la ciudad de Morelia, donde los asesinos pudieron darse a la fuga. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, las víctimas están identificadas como Héctor, alias El Colitas, de 43 años de edad, y Cristian, apodado Crispín, de 21 años de edad, vecinos de dicho asentamiento humano, quienes al momento del crimen se encontraban en la esquina que forman las calles Francisco Zarco y Presa de Matamoros. Testigos señalaron que llegaron al momento tres sujetos a pie quienes dispararon en múltiples ocasiones para después huir también a pie y perderse entre las diversas veredas de la zona sin que pudiera saber su identidad ni paradero. Posteriormente, llegaron al sitio múltiples elementos policiales quienes acordonaron la zona para preservar los posibles indicios. Se observó que los peritos marcaron al menos siete indicios balísticos en la escena del crimen, aunque se desconoce el calibre. Asimismo, se realizó el levantamiento de los cadáveres para su traslado al servicio médico forense para la autopsia que marca la ley y en espera de que algún familiar acuda a reclamar los restos, se informó para D113, Javier Magaña. Mientras que en la central de Abasto, también de la capital michoacana, fue hallado un hombre decapitado al cual sus victimarios le dejaron clavado un alcoholetrero. Un cuerpo decapitado que tenía un acomenizaje clavado al pecho con un cuchillo de cocina fue localizado en la central de Abastos del municipio de Morelia. De acuerdo con mandos policíacos, este asesinato tiene relación con la pugna entre grupos delictivos rivales. El hallazgo fue realizado por veladores que realizaban recorridos en el área, esto en la calle Manzana entre las vialidades Jitomate y Piña. Posteriormente, ellos notificaron a las autoridades, tras lo que ayudaron elementos de la policía morelia a acordonar el sitio. Posteriormente, elementos de la unidad especializada en la escena del crimen y de la unidad de homicidio se hicieron cargo de la escena. El cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense para ser trasladada a un anfiteatro, en tanto que el arcomensaje fue asegurado por la unidad especializada en la escena del crimen. Del rótulo que los asesinos dejaron a la víctima, los guardianes del orden no brindaron detalles. Sin embargo, voces gubernamentales revelaron que este tiene que ver con ajustes de cuentas entre células delictivas que tienen presencia en la región. Contactos allegados al asunto mencionaron que el finado está sin identificar. La persona es de aproximadamente 40 años de edad, vestía un pantalón de mezclilla de color negro y una playera del mismo color que tenía levantada además. Usaba solo un zapato deportivo de color negro de la marca PIRMA. Informó para Red 113 Javier Magaña. En esta misma ciudad capital, un hombre fue asesinado, su cuerpo fallado dentro de una casa. Un hombre fue encontrado sin vida en un domicilio de la colonia Agustín Arriaga Rivera, en la ciudad de Morelia. Él tenía los párpados de un ojo desollado. El asunto ya es investigado por el personal de la Fiscalía General del Estado. Con relación al tema, se pudo saber que el suceso fue la madrugada de este martes en una vivienda de la calle Juana Barragán, el lugar fue resguardado por elementos de la policía de Morelia. En tanto, los expertos de la unidad especializada en la escena del crimen tomaron la batuta de las pesquisas. Durante las investigaciones del asunto, el fallecido fue identificado como Ricardo E., de 51 años de edad. Esa persona tenía los párpados del ojo derecho desollados. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. También en Morelia, pero en la colonia Molino de Parras, una agresión armada dejó a una persona sin vida, a un joven de 23 años de edad, mientras que otro quedó lesionado. Dos hombres fueron atacados a balazos en la colonia Molino de Parras. Uno de ellos falleció y otro fue trasladado de urgencias a un hospital. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, cerca de las 19.10 horas de este lunes, vecinos de la avenida Solidaridad escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y reportaron el hecho al Servicio de Emergencias. Al sitio llegaron elementos policíacos, quienes confirmaron que había dos personas baleadas en el inmueble marcado con el 1826 de la vialidad de mención. Una de las víctimas ya estaba sin vida y fue identificada como Sergio Francisco L., de 23 años de edad. La otra se encontraba herida y consciente, por lo cual fue trasladada a un sanatorio bajo guardia policial. Posteriormente llegó al sitio personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de realizar el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo. En la escena del crimen se recolectaron al menos 22 indicios balísticos. Asimismo, se observaron varios orificios producidos por proyectil de arma de fuego en la puerta del inmueble. Al momento se desconoce quién perpetró el crimen, así como el móvil de él mismo. Informo para el 113, Javier Magaña. En otra información, comentarles que la Fiscalía General del Estado de Michoacán, nada más por un secuestro, obtuvo sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Servando Gómez Latuta y el autor afuera líder del autonominado grupo Los Caballeros Templarios. Servando Gómez Martínez, mejor conocido como Latuta, fue sentenciado a 55 años de prisión por un secuestro acontecido en el mes de agosto de 2011 en agravio de un empresario inmobiliario. De acuerdo a constancias del proceso penal, el 22 de agosto del año en cita, la víctima se encontraba en una agencia de vehículos en la ciudad de Uruapan, cuando hasta el lugar se aproximó una camioneta negra Nissan de la línea X-Trail, de la que descendieron cuatro hombres armados, quienes sometieron y golpearon al empresario para enseguida subirlo a un vehículo en el que le dieron varias vueltas por diferentes puntos de la región. Posteriormente, fue llevado hasta la localidad de Las Cruces, municipio de Tomisicatío, lugar donde Servando Gómez le exigió que pagara un adeudo que supuestamente tenía con otro empresario, situación que el ofendido rechazó. Finalmente, y tras un pago de más de 250 mil pesos, el día 24 de agosto, la víctima fue llevada a una gasolinera ubicada en el tronque con carreteras de Apatxingán y Morelia, lugar donde fue liberado. Los hechos fueron denunciados en el mes de abril de 2014 ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, misma que realizó los actos de investigación que permitieron establecer la posible responsabilidad de Servando Gómez, por lo que se solicitó la respectiva orden de atención. El mando judicial contra Servando se cumplimentó en el reclusorio el mes de 2015, toda vez que desde el mes de febrero de ese año se encontraba detenido por su posible relación a otros hechos de carácter federal. Durante el desarrollo del proceso se desahogaron las pruebas aportadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional, lográndose acreditar la responsabilidad del acusado, por lo que el órgano jurisdiccional resolvió sentenciarlo a 55 años de prisión más el pago de una multa. Informo para el 113 de Javier Magaña. Lo veo muy bien porque gracias a los apoyos nuestros hijos pueden seguir estudiando. que tomen muchas gracias y que nos siga apoyando porque sí nos sirve para nuestros hijos y para un niño que es para apoyarlos. Muchas gracias, que siga así ayudándonos, sobre todo que se fije así como vino a hacernos la encuesta, que se fije bien quién realmente sí lo necesita, porque hay personas que sí lo necesitan, hay personas que no lo necesitan, pero aún así quieren tenerlo. Pues más que nada para los útiles de los niños, para los uniformes, para que vayan bien a la escuela. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros, tal como se lo anunciamos en Zamora. Un hombre que padecía una discapacidad fue asesinado dentro de su domicilio. Su cuerpo quedó dentro de una de sus habitaciones. La mañana de este martes, un hombre que padecía diversas discapacidades, fue encontrado sin vida con lesiones de proyectil de arma de fuego de grueso calibre, recostó una cama dentro de su domicilio en la tenencia de Ario de Rayón. Se supo que todo ocurrió dentro de un inmueble ubicado en la zona centro de dicha tenencia sobre la calle Arteaga, en el inmueble número 36. La víctima fue identificada como Eduardo C., alias Elalo, de 32 años de edad, persona que tenía varios impactos de bala en su humanidad. Durante la recolección de evidencias, los peritos de la Fiscalía Regional de Justicia localizaron y embalaron varios casquillos percutidos para calibre .223 de los utilizados para arma larga. Hasta el momento, el móvil de este homicidio es ignorado. Un lamentable accidente ocurrió durante la tarde de ayer también en Zamora. Una pareja joven terminó accidentada en un vehículo. El hombre falleció y la mujer fue canalizada a un hospital. Una joven pareja se accidentó en su vehículo en la ciudad de Zamora. Como consecuencia, el muchacho perdió la existencia y la chica quedó lesionada. Esto en la colonia Nueva Luneta. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, en la avenida Madero, esquina con el circuito Sur, fue donde tuvieron que acudir elementos de tránsito municipal a atender la situación y abanderar el área, en tanto que llegaron paramédicos de rescate y salvamento para ayudar a los heridos. Las víctimas iban en un coche de la marca Honda tipo Acord de color arena con placas PFK 075B de Michoacán, mismo que se estrelló contra la guarnición de un camillón y después se proyectó contra un poste de metal en las cámaras del C5I. Ya en el sitio, los socorristas confirmaron el deceso de quien se llamó Austin Manuel GI de 21 años de edad, vecino de la colonia Centro de dicha urbe. Asimismo, los rescatistas auxiliaron a Quetzalía Aide, GC de 19 años de edad, vecina también de la colonia Centro. Ella fue llevada al hospital regional de dicha localidad. El personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y trasladada al fallecido del Servicio Médico Forense local para la práctica de los estudios respectivos. Informo Padre 113, Javier Magaña. También en Zamora, pero en la población de La Rinconada, está hallando un hombre encobijado. El cadáver de un hombre desconocido que mostraba visibles huellas de violencia y estaba envuelto en unas comijas, fue encontrado en una brecha del municipio de Zamora. Las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia ya indagan el acontecimiento. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, fue una denuncia ciudadana la que alertó al personal de seguridad pública que al final de la calle Pinoa, en la colonia La Rinconada, y así un cadáver con impactos de bala. Una vez en el sitio, los uniformados confirmaron lo dicho por la gente, acordonaron el área y solicitaron la intervención de la unidad especializada en escena del crimen. Durante las primeras dirigencias se supo que el finado es un hombre de entre 30 y 35 años de edad, con barba de candado, de test morena y complexión regular. Finalmente, los restos fueron subidos a una ambulancia de un soforense y trasladados a la morgue de la región para la práctica de los estudios respectivos, en espera de que los deudas puedan reclamarlos. Durante la tarde-noche de ayer, cerca del Panteón Municipal, un hombre fue baleado en Zamora. Él se debate entre la vida y la muerte. Un hombre quedó gravemente lesionado al recibir impactos de bala en la cabeza a espaldas del Panteón Municipal de Zamora. Hasta el momento se ignora la identidad de la víctima. Fue la tarde-noche de lunes, cuando habitantes del fraccionamiento Cosmos encontraron a un ciudadano tirado sobre la calle de Andrómeda. Este presentaba lesiones sangrantes, por lo que de inmediato pidieron apoyo a una ambulancia. Minutos después llegaron al sitio agentes de la Policía Michoacán y de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja. Estos últimos le brindaron los primeros auxilios al lesionado y de emergencia lo trasladaron a un hospital donde su estado de salud es reportado como delicado. Agentes investigadores y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia emprendieron la recolección de evidencias y de testimonios sobre el caso para iniciar así la carpeta de investigación respectiva, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura periodística. En la misma demarcación zamorana, pero en la colonia Miguel Regalado ocurrió una agresión armada, el saldo es de un lesionado. Un muchacho fue herido de múltiples disparos de arma de fuego en un camino de tercería en el municipio de Zamora, de donde se dieron a la fuga a sus agresores. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, la víctima fue identificada como Ricardo CZ alias Erguero, de 28 años de edad, vecino de la colonia Miguel Regalado, quien estaba en la brecha que conducía a Zamora Viejo, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Michoacán para delimitar la zona y solicitar el apoyo de los cuerpos de auxilio. Posteriormente acudieron elementos de rescate y salvamento, quienes le prestaron los primeros auxilios a Ricardo CZ, quien fue llevado al hospital regional. Asimismo se reportó que fueron localizados varios casquillos percutidos, por lo que el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de recolectarlos para integrar la carpeta de investigación correspondiente, informó para el 113 Javier Molaña. Por otro lado en Jacona, un jovencito fue asesinado a balazos en la vía pública. Un joven fue privado de la existencia de balazos en las calles de la población de Jacona. Los testigos de los hechos afirmaron ante la policía que los asesinos se aproximaron a la víctima y le dispararon sin mediar palabra para enseguida darse a la fuga con un buen cierto. El suceso fue en la cerrada del 16 de septiembre, esquina con la calle 12 de octubre de la colonia San Pablo. Al lugar, se desplazaron los elementos de seguridad pública para resguardar la escena del crimen en apego a la cadena de custodia. En tanto, el personal de la Fiscalía Regional de Justicia tomó la responsabilidad de las pesquisas. Contactos policiales detallaron que durante las investigaciones, el ahora obsciso fue identificado por sus seres queridos como Francisco Javier O.T. de 25 años de edad. Unos paramédicos de Protección Civil Municipal fueron los que confirmaron el deceso del agraviado. Los indicios fueron reconectados por los peritos y los agentes ministeriales se encargaron de hacer diversas entrevistas. Al final, se hizo el levantamiento del cadáver para su tratado del Servicio Médico Forense, donde le sería practicada la necropsia de ley para después ser entregado a sus dolientes. Informo para Red 113, Javier Magaña. Haremos una segunda pausa, no se despegue y ya volvemos con más información. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433 459370. Gracias por continuar con nosotros, comentarles que en la tenencia de Chiripetí o municipio de Moreno, Cerelia, y también en Cherán, el delegado por el Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Sola, hizo entrega de manera personal de tarjetas del Bienestar. En cumplimiento del compromiso que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la educación pública, la delegación de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, realizó una nueva entrega de tarjetas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro a estudiantes de las escuelas normales de Tripetío y Cherán. Hasta el momento se registra un avance del 85% en la dispersión de tarjetas del bienestar en la Escuela Normal Indígena de Michoacán, en Cherán, y en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tripetío, donde les será depositada una beca de 4.800 pesos cada bimestre para que contenúen sus estudios y no tengan que salir en busca de recursos económicos. Roberto Pantoja Sola, delegado de los programas para el bienestar en la entidad, recordó que la instrucción del Gobierno de la República es fortalecer a las normales de todo el país, con el fin de que los maestros tengan una mejor preparación para desempeñar su labor en las aulas. Bajo el lema de becario sí, sicarios no, Pantoja Sola expresó a los jóvenes que juntos vamos a disminuir de manera gradual ese rezago que tienen no solamente las normales rurales, sino en general educación superior en México. Ya se han tomado acciones radicales para recuperar los recursos que serán robados o desviados, que ahora serán aplicados en los sectores educativos y de salud. Por otro lado, en la ciudad de Morelia, la Fiscalía General del Estado aseguró un inmueble conocido comercialmente como el motelito, por estar relacionado en diversos hechos delictivos. En cumplimiento a un mandato judicial personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través del Centro de Operaciones Estratégicas COE, aseguró un inmueble relacionado en conductas ilícitas y detuvo a cuatro personas. En su interior además se ha encontrado una diferente dosis de droga. Lo anterior se llevó a cabo en atención a denuncias ciudadanas en las que se hacía referencia al manejo ilícito de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la colonia Elías Pérez Ábalos, esto en la ciudad de Morelia, misma que estaba habilitada como motel bajo el nombre comercial del motelito. Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público del CUE dio inicio a las diligencias que permitieron solicitar ante un juez la respectiva orden de cateo, misma que fue otorgada y posteriormente cumplimentada por agentes investigadores. En operativo, los elementos lograron incautar 11 bolsas de plástico, en cuyo interior había una sustancia granulada con características de metanfetamina y dos porciones de hierba verde con características propias de la marihuana. De igual forma, se realizó el aseguramiento del lugar, así como el de tres hombres y una mujer, quienes fueron presentados ante la autoridad que será la encargada de resolver su situación jurídica, en tanto que las investigaciones continúan. Para detener el uso destructivo del medio ambiente y establecer las bases de sustentabilidad en Michoacán, el gobernador del estado, Silvano Aureles Conejo, puso en marcha el Programa Integral de Agricultura Sustentable, el cual beneficiará a más de 1.000 productores de 6.700 hectáreas de zarzamora, maíz, limón en el estado. En el municipio de Los Reyes, potencia mundial en la producción de berries, el mandatario estatal explicó las bondades del uso de fertilizante orgánico, entre las que destacan el resurgimiento de una tierra sana y productiva. Nosotros nos estamos adelantando para reforzar el desarrollo rural y transformar los sistemas de producción de manera duradera y sustentable. Somos una potencia en aguacates y berries. Somos líderes en el mundo, puntualizó. El mandatario estatal mencionó que con el programa se busca contar con una agricultura sustentable, cuidar los recursos naturales, tener mayor rendimiento por hectárea, menores costos, restaurar la fertilidad de los suelos y contar con alimentos sanos, inocuos y libres de residuos tóxicos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sacará Guardia Nacional Express, así lo mencionó el dirigente estatal del PRD, Antonio Soto. El dirigente del partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Antonio Soto Sánchez, señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende sacar Guardia Nacional Express para combatir la inseguridad que se vive en diversos puntos del país, ya que aseveró que la preparación de estos elementos será tan solo de 7 semanas. Hay un desorden en México en materia de seguridad y la Guardia Nacional, que por cierto dicen que para ser de Guardia Nacional en España son 2 años de preparación y en Francia como 3, aquí los van a sacar en 7 semanas por urgencia, van a ser Guardias Nacionales Express. También puntualizó que la mayoría de los efectivos vendrán de las filas del ejército mexicano, lo cual apunta a una militarización. Van a ser solamente militares que les van a dar un curso mejor de derechos humanos, a lo mejor en tema migratorio, porque varios de ellos se van a ir a la frontera, pero son militares. En realidad va a ser la militarización de la frontera sur por una Guardia Nacional, pero en realidad es una Guardia Castrense, militar y no civil. De igual manera criticó la nula presencia de los funcionarios federales para atender los problemas que aquejan a los mexicanos. No hay presencia federal, no está el gobierno federal en ninguna parte cuando Peña fue ahí mal que bien, pero había militares metidos en el asunto. Ahora Pantoja es el que no sabe ni de desarrollo, menos de seguridad, es el que se sienta a la mesa a tomar decisiones de seguridad, pero no tiene ni idea de lo que está coordinando, ni en desarrollo social, ni menos en temas de seguridad. Da pena que el gobierno federal y sus funcionarios no están y no existen. Los funcionarios federales dan pena ajena y son una vergüenza, no están resolviendo nada, no están en ninguna parte y en seis meses está peor que con Peña Nieto el funcionamiento del gobierno federal. Hay un desorden en México, hay un desorden en México en materia de seguridad y la Guardia Nacional, que por cierto dicen que para ser de la Guardia Nacional en España son creo que dos años de preparación, en Francia creo que como tres, aquí los van a sacar en siete semanas, por la urgencia, en serio, van a ser Guardias Nacionales Express. Y entonces esos Guardias Nacionales Express van a ser solamente militares que les van a dar un curso, a lo mejor ahora en el tema migratorio, porque varios que se van a ir a las fronteras, oye de dónde vienes, tus huellas militares, o sea, pero son militares. En realidad va a ser la militarización de la frontera sur. La Secretaría de Cultura de Morelia presentó el libro Los niños y las niñas del maíz. Lourdes Uranga fue presentado en Morelia ante un amplio público que se dio cita para escuchar a la investigadora Lourdes Uranga López hablar sobre esta planta que ha marcado a la cultura mexicana. La Secretaría de Cultura de Morelia, en colaboración con la librería educal, trajeron a la capital michoacana a la investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Lieja en Bélgica. De niñas y niños de maíz, la autora ofrece un libro completo para los menores curiosos e interesados en saber cómo crecen las plantas, qué tienen en su interior, por qué es importante estudiarlas, cuidarlas, conservarlas y mejorarlas. Para todo lo anterior, aseguró, empleó sus dotes de comunicadora. De igual, plasmó su lado artístico, poético y musical al integrar canciones, dichos, refranes, recetas de cocina y hasta cuentos de su autoría, con lo que logró recordar que México es un pueblo ligado al maíz. El maíz tiene un ancestro. El teocintle, que es un conjunto muy variable de pastos, son unas semillas pegadas a unas hojas que todavía existen, sus semillas se parecen mucho a las del maíz y tienen virtudes que no tiene el maíz, es decir, es una planta no dominante y perene. El teocintle no necesita sembrarse, sale solo, tampoco necesita cosecharse, explico la experta. Bueno, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de su espacio informativo, ya está usted completamente bien enterado de lo ocurrido en Michoacán. Le recordamos que puede seguirnos a cualquier hora, cualquiera de las redes sociales, la que más se utilice, y hasta Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos encuentra como Red113. Deseamos que tengan un excelente descanso.